¡Suscríbete al canal! La pre-gala de Missy Mister RNB Almería, en la cual se elegían los títulos especiales y bueno, ya un poquito más relajados con los ganadores que no han podido venir hoy porque están preparándose para su gala nacional. Vale, entonces vamos a presentarte como corresponde. Eres delegado provincial de Missy Mister RNB Almería, reinado nacional de belleza, lo dije bien. Eres diseñador de moda, ¿vienes vestido con tus diseños? No, porque yo realmente me dedico al diseño de moda femenino, desde traje de fiesta, ceremonia, flamenca e incluso novia. Así que me dedico más al cuerpo femenino. Vale, vamos a tener que conocer luego tus diseños. ¿Tienes tu atelier? Lo hago allí en Roquetas, por encargo, siempre lo hago todo por encargo, pero sí. Vale, genial, ya luego iremos a conocer. Y algo que me llamó la atención también es encargado y decorador de escape room temáticos. Entonces, así rapidito, cuéntanos de qué se trata. Yo lo he estado leyendo y me ha gustado muchísimo. Bueno, los escape room en general ahora están en mucho auge porque son actividades de ocio que pueden tanto niños como adultos. Y soy, bueno, encargado de escape room temáticos de Almería, junto con otros encargados. Y aparte también tenemos The Hot Escape Room, que son empresas colaboradoras. Y llevo yo el tema de decoración, actor y encargado. Y la verdad que son juegos que los cuales, pues, tienes que resolver spools enigma para poder intentar escapar o resolver un misterio. Y la verdad que es muy entretenido para, sobre todo para ahora. La gente se prende, o sea, la gente me refiero a lo mejor en familia. ¿Se prenden para este tipo de actividad o son más los jóvenes? Realmente de todo. Como tenemos varias temáticas, hay desde salas en las cuales van niños desde nueve años hasta solo adultos o incluso familiares. Tenemos, por ejemplo, desde algo infantil, por ejemplo, como Harry Potter, Stranger Things, a cosas un poco más adultas, incluso de terror, como It, Expediente Warren, ¿sabes qué? Es un abanico muy grande y muy divertido. ¿Qué suele elegir la familia? La familia sobre todo eligen Charlie y la fábrica de chocolate, Harry Potter. Porque se lo conocen mucho. Y también eligen mucho Stranger Things. Ah, vale. Y ahora, una novedad que estamos haciendo, porque tenemos a Alicia en el País de las Maravillas, que se lo hacía mucho a la familia, pero después de dos años lo hemos cerrado, porque damos paso en 20 días para La Bella y la Bestia. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pues bueno, ya saben, en todo caso luego dejaremos el teléfono tuyo para que la gente se pueda contactar con eso. Vamos a lo que nos interesa. Miss y Mister, ¿en qué momento están de las elecciones y cuándo se hará? Pues Nuria, que fue la Miss Almería, Miss RMB, estuvo hace un par de meses o tres en la gala de Miss España y ya se quedó en el top 24. Lucía, un precioso vestido que le hice. Ya os pasaré una imagencilla por ahí. Y el actual Mister, que es Alejandro, se está preparando porque su gala será en torno a octubre. Lo que no sabemos todavía es si será en Cantabria o por Málaga o Granada. Estamos deseando que sea por el sur porque nos pilla más cerca. Y la verdad que el actual Mister, pues de hecho está en el cuerpo del ejército, que no es solo belleza, que tiene su trabajo, sus inquietudes y sobre todo trabaja fuerte, porque intenta dejar a Almería lo mejor que pueda. Claro, bien alto, ¿no? Estamos luchando por ello. De hecho, hace poco hizo un proyecto social con un pueblo, con el tema de ayuda a personas mayores y demás, así que... Claro, tiene que cumplir varios requisitos, no solamente tiene que ser cuerpo, belleza, nada más que eso, ¿no? Claro, porque a día de hoy un certamen de belleza no es solo una cara bonita, influye porque es un certamen de belleza. Pero ante todo tenemos que saber que es un embajador de tu provincia, tienes que conocer tu provincia, tener unas inquietudes, un saber estar y sobre todo un propósito, una obra social para ayudar a la gente. ¿Tú lo fuiste? Yo, después, tengo 36 años, voy a hacer, yo me presenté con 17, 18 años, no llegué a ganar, pero a raíz de ahí me metí en el mundo y me enorgullece más. O sea, ves como mis modelos han llegado a ser mis o mister, incluso llegando a ser mí o mister España, a haber estado yo ahí porque se siente muy nervioso, lo que pasa es fatal, pero luego... Bueno, pero era un jovencito también. No es lo mismo a lo mejor presentarse con 25 años que presentarse con 17, porque te falta una madurez, pero bueno, ahora lo ves de otra manera y yo siempre lo digo, que lo animo, que no es para niños de 17 y 18, se pueden presentar. Pero sobre todo que tengan unas inquietudes, una madurez y un saber estar. ¿Hay un tope de edad? En chicos, en chicos estamos en 36 y en chicas 34. Bueno, el tema es que siempre la madurez de una chica física es mucho más avanzada que la de un chico. Vale, perfecto. ¿Y quiénes se pueden presentar, por ejemplo? ¿Tienen que representar alguna asociación, algún sitio o puedo, por ejemplo, cualquier chica sin representar a ninguna asociación o a ninguna empresa, pueden presentarse igual? Realmente se pueden presentar cualquier chico o chica, siempre y cuando tengan de 17 para 18 años, con el límite de los 30-34, no hace falta que representen a nada, simplemente a través del Instagram o por nuestro teléfono se ponen en contacto con nosotros y ahí entrarían a formar parte del casting oficial para Missy Mystery R&B Almería. ¿Pero el casting ya sucedió o todavía no? No, estamos con las... ahora mismo con los previos, con las inscripciones, porque la idea es que vamos a hacer dos o tres castings por la provincia y empezaremos ahora después de feria, porque ahora en feria es imposible. Bueno, ¿y dónde se tendrían que presentar? A ver, cuéntanos. Pues sobre todo es presentar tu candidatura o a través de la página oficial de R&B España o por el Instagram con R&B Almería o directamente a nuestro teléfono, mándanos un WhatsApp y ahí le diríamos dónde sería el casting y todo. Vale, perfecto. ¿Y piensas recorrer, o sea, recorrer tú la provincia, no, pero pueden de cualquier sitio de la provincia presentarse? De hecho puede incluso gente que sea de fuera de la provincia siempre y cuando tenga algún tipo de relación con nuestra provincia. Imagínate una chica que vive en Granada, pero por estudios está aquí o porque tenga familiares aquí, perfectamente puede porque lo liga de alguna manera con la provincia de Almería. Vale, perfecto. Néstor, las cámaras de Almería Televisión son tuyas, yo de por sí te agradezco muchísimo volver otro año más. Y espero que el año que viene de nuevo tenerte aquí en el plató de Almería Televisión. Tengo, lo primero, darte las gracias y tengo una novedad que estamos cerrándolo, ¿vale? Pero posiblemente estamos hablando tanto con el Ayuntamiento de Almería como el de Roqueta porque posiblemente el año que viene se haga la gala de Miss R&B España aquí en nuestra provincia. Así que estamos luchando porque 52 candidatas de toda España estén aquí visitando nuestra provincia. Bueno, ojalá se dé, cruzamos dedos, tocamos madera y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y gracias por volver a tenerme aquí con vosotros en la feria. Esa es tu cámara. Muchísimas gracias. 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 Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de las tertulias mediterráneas. El continuo saber de la tauromaquia, donde un nutrido grupo de aficionados se reúnen para analizar en profundidad todos los aspectos de la fiesta. Se celebran en la taberna Entre Finos de la calle Padre Alonso Torres, detrás de Correos. Tecnocasa, la red inmobiliaria en franquicia líder en España. Más de 800 oficinas y 25 años de experiencia en el sector. Un asesor especializado en cada zona. Tu vivienda en las mejores manos. Nos encontramos en carretera de Níjar, La Cañada 99. Te esperamos. Confía en el verde. Gracias.